Buenas noches y bienvenidos a Cable Noticias 20 Horas, edición central en este día viernes 25 de abril del 2014. Vamos de inmediato con las noticias. Un trabajador portuario muerto y otros seis heridos dejó como saldo un accidente ocurrido a bordo de una motonave atracada en el sitio 3 del Molo Sur en San Antonio Terminal Internacional. El trágico accidente golpeó fuerte a los estibadores que reclamaron por las medidas de seguridad en el puerto y suspendieron faenas en los frentes de atraque como una señal de duelo. La crónica del día triste para los portuarios en la voz del periodista Juan Olivares. Lamentablemente es cierto, un trabajador joven, un muchacho que recién está empezando en esto y en el fondo se nos reclama que los dirigentes se nos acusa de anarquistas, de mafiosos, de un montón de cosas porque defendemos a nuestros trabajadores, pero estas cosas son las que nos dan la razón. La voz quebrada del portuario más duro de San Antonio, la bandera de Chile abrazada por cintas negras, las caras tristes por la tragedia, el turno fatal del sitio 3, el duelo otra vez en el puerto más importante de Chile. Daniel Marambio Toro, el negro alegre de la murga de 30 de marzo, no alcanzó a terminar su turno cuando cayó desvanecido en una de las bodegas de la motonave Hachinoge Maru, atracada en San Antonio, Terminal Internacional. Las causas de su muerte no están claras y solo se sabe que el joven portuario sucumbió junto a otros compañeros, probablemente debido a la falta de oxígeno o bien a la presencia de alguna sustancia nociva en la bodega del buque. Como sea, su muerte en plena faena golpeó directo al corazón de los estibadores, cuya rudeza habitual estuvo vestida de lágrimas en la triste mañana portuaria. Una orden llegó de algún modo a nuestro trabajador que bajaran a la bodega, porque hay que bajar, y el cual cuando se dan cuenta ya el hombre estaba desfallecido, estaba alurdido, estaba desmayado, ignoramos las circunstancias que estaban en ese minuto, y al salir al rescate los otros compañeros también sufrieron el mismo desmayo. La madera produce un gas, cierto, que inoloro, y que te produce lo que le produjo al trabajador, la muerte. Por lo tanto, cierto, todos sabemos que por seguridad hay que ventilar las bodegas una vez que se abren, por lo menos dos horas. Y en este caso, cierto, el capitán del barco no ventiló las bodegas, y la gente de supervisión de mullajes del maíz publicó a los trabajadores a ingresar a trabajar. Y menos mal que la reacción fiscalizadora no se hizo esperar. Enterada de la noticia, la secretaria regional ministerial del Trabajo llegó a San Antonio para dar una potente señal de apoyo a los trabajadores. No fue lo único, ya que la serémica de Medina también anunció que solicitará el arraigo de la nave donde ocurrió la tragedia. Comprometernos con la investigación, ellos piden el arraigo del buque, lo vamos a hacer, lo vamos a solicitar, y efectivamente comprometernos a poder realizar todos los acuerdos y también las coordinaciones necesarias de la Secretaría Regional Ministerial, y por supuesto con el Ministerio, para que la seguridad de los trabajadores del puerto, la seguridad de los trabajadores en general, sea la más oportuna en las mejores condiciones de seguridad, de higiene y de salud. Por su lado, la gobernadora provincial de San Antonio, Graciela Salazar, manifestó todo su apoyo a la familia del portuario fallecido. Nosotros como gobernación activamos nuestro procedimiento desde la estructura social para que se le brinden los apoyos correspondientes a la familia. Lamentando este hecho, es un joven trabajador de 24 años, hay hijos, hay niños, es una familia con carencias, por lo tanto también nosotros tenemos que concurrir con nuestra ayuda como gobierno provincial. Hasta el cierre de esta edición informativa, los restos de Daniel Marambio continuaban en el servicio médico legal en Valparaíso, y se esperaba su llegada para las próximas horas. Acá en San Antonio, mientras tanto, su muerte volvió a abrir esa vieja discusión sobre las medidas de seguridad para los trabajadores portuarios. Una discusión pendiente que urge ser retomada, porque resulta como mínimo vergonzoso que una de las empresas más grandes de Sudamérica no tenga a disposición una ambulancia para salvar la vida de sus trabajadores.